Con el lema Ayudame a Llegar, el gobierno central a través del ministerio de educación y la empresa telefónica Claro, hizo la entrega de 252 bicicletas a niños y jóvenes de la secundaria a distancia, que se imparten en las diferentes comunidades de los municipios del departamento de Buaco. Esto con el objetivo de que los alumnos se movilicen hasta sus centros de estudio con mayor facilidad y lleguen en tiempo y forma a sus clases y además para evitar el índice de exerción. Bien, porque así nosotros, por lo menos unos chavalos, pues nosotros quisiéramos una bicicleta y tal vez a otros no las tienen, entonces es bueno eso para nosotros, también para ir a la escuela la podemos ocupar. ¿Cuál es el objetivo de este programa Ayudame a Llegar? El objetivo es precisamente que estamos haciendo un reconocimiento a los mejores estudiantes de la secundaria rural en el campo, a aquellos estudiantes que han presentado buenas calificaciones, que asisten a la secundaria, tiene como objetivo fundamental disminuir el índice de exerción. Estos estudiantes caminan hasta 5 kilómetros diarios. Ahora con este medio de transporte, la distancia no será un obstáculo para asistir a recibir el pan del conocimiento y se espera que sus calificaciones sean mejores. Desde el departamento de Buaco, en Crónica TN8, Ariel Mena. Gracias.